Música Música Como que detrás de cámara de Jesus, si tu sabes, haciendo el soundcheck, como que en Breathless, eh, pero nuestro primer evento que ya tu sabes, pendiente del vlog de Jesus, de parte de que va el castillo Música Estamos listos para cualquier ocasión Aquí disfrutando de Punta Cana Estamos listos para el party a ver a Susy tocar, la mejor DJ de República Dominicana Happy Alright, we have headphones, check, computadora, check, hard drive for si acaso, check, Natalia Casco, check ¿Tenemos un look importantes? No, no sale eso hasta ahorita Tenemos a George Castillo, check, cámara, buces, acción Vamos a comenzar. DJ Sushi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una playa, la música activa y una mami que sea negativa Viviendo por allá en los poques como una presidente bien fría Si te gusta, dile que me vieron montado en la nave bajando el Santiago Si llegamos, pide lo que quiera, yo cubro la cuenta que aquí controlamos ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!